¡Suscríbete al canal! O debo decir, María del Barrio, María Mercedes para servirle a usted, este, Marimar. ¿Por qué me dijiste así? Porque cualquiera de estas mujeres o personajes podrían utilizar ese atuendo, pero no tan guapa como ella. Ay, aquí me dijeron Katy Perry, que era vestida de Katy Perry, y tú me dijiste María Mercedes. Ay, es que según yo es más telenovelesco tu atuendo, y a ellos les pareció como de concierto, quién sabe a qué conciertos van, ¿verdad? Pero este, o si eso, siquiera era un concierto, ¿no? Oh, maldito canero sucio. Bueno, en fin, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Hoy muy guapa, tu atuendo es indóneo para este jueves, porque aquí en la Ciudad de México se avecina un fin de semana, no solo de calor intenso, sino de gran actividad. Gran actividad. Y hoy es nuestro jueves extremo, así que un escote extremo. ¡Oh, qué es la canción! Espérate, ¿de qué me estás sacando? ¡Oh, Cristo, Fertanán! No era por nuestro jueves extremo y la jungla que traes puesta ahí, ¿no? No, es que tenemos a todas que platicar, porque obviamente ayer no tuvimos programa, pero vamos a tantas cosas que hablar, o el partido ayer de la América, por ejemplo. Tienes aquí, aquí arribita en la cabeza, así, lo primero que quieres decirle a toda la gente, porque nuestra misión, nuestra encomienda, como comunicólogos, es transmitirles mensajes. ¿Cómo llega el América y cómo llegan las chivas? Las chivas y el América tuvieron partidos importantes esta semana, las chivas se jugó la final de la Copa MX. Sí. La cual, sí, perdieron, ok, ya, no voy a decir nada. Pero, pero, la perdieron, perdieron, ¿eh? Ya sé, ya sé, ya sé, ya, no vamos a hablar de eso. Y bueno, y el América... Y dicen que el domingo también. Y el América, que ayer, la verdad, dio ni un muy buen partido en el Estadio Azteca, que pudieron sacar el empate ya al final, y ahora se enfrentan estos dos equipos en el Clásico de México, se podría decir, el clásico más importante de este país, el domingo, así que... El Clásico de Clásicos, ¿no? Sí. Oye, y de eso justamente trataré de preguntar, pero, mira, qué bueno que tocas el tema del América, el América justamente contra el Montreal, porque de eso vamos a platicar un poquito. Si no supieron aprovechar, me llama fuertemente la atención el comentario de Moy, porque apenas retachando a ser titular de portero de la América, le tocó un partido áspero en donde él dice, ¿sabes qué? El Montreal, ¿cómo va, eh? Palabras más, menos, pero dijo, no merece ganar. Entonces, pues sí, pero tú no aprovechaste tampoco tu situación de local. El Estadio Azteca, que es una verdad que más pesa, no solo en México, en el mundo. Pero bueno, ya tengo la pregunta de Twitter del día de hoy, y es, ¿qué hizo mal el América para no lograr este triunfo ante el Montreal? Mándenme sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, arroba Fox Sports, yomaco Norte, ponme el hashtag LMFS. Yo creo, yo creo que es momento de arrancarnos directamente con la información, porque el día de hoy sí vamos a repasar, vamos a repasar de todo, pero por supuesto también vamos a repasar el partidazo de la Champions League. ¡Ay, muchas gracias chicos! ¡Qué calor tengo! Es que ya estamos en primavera, y ya está haciendo como calorcito, por eso son las florecitas, muchas gracias. ¿Qué ondas? A ver, cuéntanos, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Ayer se jugó el partido para llegar a la semifinal de la Copa de la Champions League. Y bueno, partidazo, ya se ha comentado muchísimo, ganó el Real Madrid con gol del Chicharito, pero lo que no mucha gente sabe es lo que costó este gol, o lo que cuesta este gol. No, pues si le preguntas al Chicharito le costó hasta lágrimas. Fue un gol de casi 5 millones de euros, 4 puntos millones de euros. Ay, no estuvo tan bueno, ¿eh? Porque eso es lo que cuesta pasar a una semifinal, es lo que le dan al equipo para una semifinal. Pero lo más curioso de todo esto es que es más o menos el 40%, o sea, el gol cuesta el 40% de lo que cuesta su carta del Chicharito. O sea, a ver, espérate, entonces déjame entrar en cuentas. Tú me estás diciendo que son casi 5 millones de euros. Estamos hablando de euros, ¿no? Sí. Ok, entonces son 5 millones y si es una... Son 12.25 más o menos lo que cuesta la carta del Chicharito. Y metí un gol de 4 millones y cacho. Casi una cuarta parte. Entonces casi una cuarta parte, no, casi una, casi la mitad de lo que ganan. Claro, claro, claro. Claro. Una cuarta parte, pues sí, ahí me salió mal. Oye, pero este... A ver, entonces, además, porque bueno, todo el mundo sabe que mercadológicamente una Champions es mucha lana, la derrama es de abismal. Pero entonces a los equipos que pasan a las semifinales de la Champions les dan esta lana 4.9 millones de euros. Sí, y los equipos que pasan a la final les dan 10.6 millones. O sea, eso de al que gana, no al que gana, ya al subcampeón 5.5. Más lo que ya se llevaron en una semifinal les va bien. Y a los jugadores les dan unos autos bien chidos también. Claro. Chicos, bueno, si quieren meterse más, si quieren enterarse de más exclusiva, métanse a la página de www.foxsportsla.com y síganme escribiendo a roba Fox Sports, yo en Bajo Norte, y bueno, yo les mando un beso grande. Guau. No, ¿de qué te escribimos? Sí. Hoy te escribimos, ¿no? ¿Cómo no? No, Canelo, no me veas así, que tú también, ¿a poco eres ciego? No, nadie aquí. Bueno, banda, vámonos con la pasión extrema. A ver, ¿a quién le gusta el surf? Muy poca banda, pues bueno, tiene como chance de estar en las mejores playas surfeando, pero los que lo hacen tienen un estilo de vida impactante. Vamos a ver un poquito de surf, porque dentro de los mejores también se realizan competencias, esta es una de ellas, les va a encantar, lo vemos. ¿Qué hago? Oigan, hoy vamos a ver un poco de, imagínate esta fusión de Red Bull y... ¿Y qué? A ver. Pero esto también no es toda. ¿Y qué? Breakdance. Ah, eso fue breakdance. No, déjame te enseño. El breakdance empieza así, de las de acá. No es cierto, el breakdance. Ay, cálmate. Es corta, no tengo shorts, pero es como que te avientas y caes así. Sí, claro. Bueno, mira, si yo intento hacer esto ahorita... ¿Eso es breakdance? No, no, eso es breakdance. Breakdance es esta danza urbana que forma parte de la cultura hip hop, y ahora sí vamos a ver a los que lo hacen bien. Así vas a ver. Ajá. Pero eso es un deporte extremo. Es que a veces los vas a ver aventarnos en paracaídas algunos, ¿no? Les vamos a pasar. Y a veces, baile así, este... Me encanta. A ver, les voy a aceptar la misma pregunta de ellos, ¿está bien? Sí. Estábamos en el corte. A ver, ¿qué fue primero? ¿El rap o el hip hop? Yo ya sé que el hip hop... Sí, ya te dije. Bueno, banda, vámonos con motos, motociclismo, motociclismo, aprende a hablar extremo en nuestro blog extremo. ¿Tú llégale tarde, no? A la casa de esa mujer. No, no, no. Cris, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Ya se lo estaban pagando la luz. Se vean mañana aquí a las 5 de la tarde. Él es Cris, yo, Jimena, y esto es lo mejor. ¡Vamos de Fox Points! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!